La guerra ha trascendido lo comercial y ha entrado de lleno en lo político. Vamos a empezar por lo último, la cancelación del viaje de una delegación formada por nueve diputados del Bundestag alemán para conocer el origen de la producción de la fresa andaluza y la forma en la que se riega de la forma más eficiente posible. Desde la Interprofesional de la Fresa Andaluza Interfresa subrayan que la visita ya estaba prevista desde mayo del año pasado y que están de acuerdo con la cancelación porque los motivos de ese viaje de los diputados de la Cámara Baja Alemana se habían tergiversado y nada tenían que ver con la campaña lanzada por la asociación Campac similar a Change.org para que los grandes grupos de distribución no compraran fresas españolas acusando a los agricultores de nuestro país de usar agua ilegal. Celebra la cancelación de la visita y explica los verdaderos motivos de la misma el presidente de Interfresa, José Luis García Palacio Subraya, que están encantados de recibirles más adelante para conocer la situación hídrica de Doñana y su afectación sobre los frutos rojos de Huelva. Venían con la intención de conocer las técnicas vanguardistas para el uso eficiente del regadío que hacemos en el sector de los frutos rojos líderes en Europa, que es los frutos rojos de Andalucía, de Huelva concretamente. Hubiéramos estado encantados de poderles acompañar conociendo además la verdadera razón de su viaje que data desde la petición desde principios del mayo pasado y nos hubiera encantado además atenderles porque es nuestro ánimo desde la interprofesional abrir de par en par las puertas a nuestras explotaciones y evidentemente brindar esta tecnología o estas costumbres culturales que tenemos en nuestro sector para que otros sectores, como es el sector de la fresa alemana, pues consiga de esta manera un referente en el buen trabajo y en el buen hacer. Consideramos además muy sabia la decisión de eludir esta visita en un escenario donde está realmente tergiversada la razón de su viaje pero aún así les emplazamos a que estaremos encantados de recibirles y mostrar con total transparencia y disposición lo que ellos tengan que venir a aprender para intentar ser unos agricultores más eficientes como es nuestra disposición permanente. Añade García Palacios que la práctica totalidad de los cultivos de fresa de Andalucía se riegan con los métodos más eficaces posibles de gestión del agua. Incluso en las relaciones laborales, la práctica totalidad del sector riega con agua superficial, no se riega en ni un solo centímetro cuadrado del Parque Nacional de Ollena y además es un sector que está en constante disposición de mejoras, en una mejora prácticamente continua. Por ello... Desde la... vamos a explicar lo que sucedió y es que hace una semana Campact, una organización, una asociación similar a Change.org, lanzó una petición a partir de la cual reclamaban a grandes cadenas de alimentación de Alemania como Lidl o Aldi que no vendieran fresas de Huelva. El titular detenga el robo de agua por fresas baratas, una petición con cientos de miles de firmas en Alemania. Aldi España se ha pronunciado, ha asegurado que la mayor parte de fresas que ofrecen en sus supermercados son de Huelva y que todas ellas tienen origen español debido a la exigente calidad del producto español. Desde COA, José Roales, responsable del sector cereales, considera que el boicot alemán a las fresas españolas es competencia desleal en medio del mercado común europeo. Lo que hay detrás es un intento del productor alemán de decir que están posicionados en el mercado y que empiezan ellos y que no se consuma producto de fuera, cosa que decimos en muchas ocasiones también los productores españoles cuando tenemos competencia de otros países. El problema es que nosotros somos miembros de la Unión Europea y que por lo tanto necesitamos que se nos respete como socios de la Unión Europea y que cuando nosotros hablamos de los terceros países o productos de fuera estamos hablando de productos que vienen de fuera de la Unión Europea. Gongor añade que hay un mínimo porcentaje de explotaciones agrícolas onubenses que recurren a regadíos fuera del sistema a los que hay que buscarles una solución, pero subraya que la gran mayoría de la producción de fresa andaluza cumple con la ley y está comprometida con garantizar la sostenibilidad de los acuíferos sobreexplotados. Hay una serie de familias que viven de esas explotaciones que no es toda la fresa de Huelva, es una parte pequeña, de hecho no será ni el 10% o el 15% a lo mejor de la superficie total que hay en producción, que no son fincas nuevas porque a veces estamos leyendo cosas como que es algo que se ha hecho en esta última campaña y no es así, son explotaciones que llevan muchísimos años, algunas bastantes décadas, que pertenecen en algunos casos, puede ser explotaciones grandes, pero también hay bastantes familias con explotaciones pequeñas y que eso hay que solucionarlo y hay que regularizarlo con acuerdos políticos, pero sobre todo buscando recursos, buscando agua. Los agricultores en general, en todo el territorio español, estamos comprometidos con la recuperación de los acuíferos y sabemos que es una obligación, no solamente en Huelva, sino en cualquier parte donde exista un acuífero sobreexplotado. El choque entre España y Alemania se ha colado de lleno en las tensas relaciones entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía en medio de la campaña de las generales, también en mitad de un contencioso que tiene su origen en el Plan Andaluz para ampliar regadíos de agua superficial cuando la haya, en lugar de subterránea, en el Parque Nacional de Doñana. Conflicto que ya estalló en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo con el Gobierno Central acusando al de Juanma Moreno de querer legalizar pozos irregulares. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera, dice que esta situación la veía venir. Desde el primer momento hemos manifestado nuestra preocupación y yo sinceramente lo veía venir. Veía venir que justamente este tipo de actuaciones irresponsables con una joya de nuestro patrimonio como es Doñana iba a tener una repercusión negativa sobre la imagen de nuestro país e indirectamente afectar a estos agricultores que justamente tienen un alto prestigio en los mercados internacionales. Responde Juan Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía sobre la suspensión de la visita de los políticos alemanes. Doñana dice que a Pedro Sánchez le ha salido el tiro por la culata. Le ha salido el tiro por la culata. Y es que los diputados alemanes han suspendido el viaje, han tenido que suspender el viaje ante la amenaza de manipulación permanente que el Gobierno de España y el Partido Socialista hacen de absolutamente todo. Estos diputados han demostrado tener mucha más lealtad institucional de la que tiene un presidente del Gobierno que fruto de la desesperación vive en una campaña de descrédito permanente en base a bulos y a mentiras contra la agricultura de Andalucía. Un boicot comercial por parte de Alemania a las fresas andaluzas afectaría al principal destino de la exportación de fresas desde España, el 33% de las exportaciones al resto de Europa, que son el 30% de lo que se produce. El sector de la fresa y los rojos representa el 11,3%. Del PIB de Huelva genera 100.000 puestos de trabajos directos, 160.000 indirectos y produce el 98% de los frutos rojos que se cultivan en España, el 30% de la Unión Europea. Gracias por ver el video.